... nuestra confianza a los mismos de siempre, a los mismos de siempre. Y se los digo yo, que salí de la alianza, es más, no salí, me corrieron de la alianza. Una mujer de oposición, una mujer que logró ser la segunda mejor alcaldesa de esta ciudad, la más potente, que siempre dio resultados, que siempre fui leal, que fui honesta. Y me cerraron las puertas, me corrieron por haber dicho lo que son el PAN, el PRI y el PND. Son amigos que se cuidan entre ellos, que no les importa la ciudadanía, no les importa la gente. Ellos utilizan a la gente, utilizan a los que están sufriendo, a los que están padeciendo, utilizan a los pobres. Para decir que son los buenos, y se disfraza de que son los buenos. Y no son más que unos hipócritas. Son hipócritas. Gracias. Gracias.